Gracias por seguir en sintonía con nosotros. En nuestra región existen lugares con leyendas embrujadas que están llenos de mitos escalofriantes. Priscila Ríos estuvo investigando un restaurante y nos presenta las imágenes que espantarán a más de uno. Veamos. En la ciudad del Paso, en el 512 de la calle San Marcial, se encuentra esta casa, que aunque parece ser normal, no lo es. Fue hace algunos años que este lugar fue adquirido por Gary Monteleone para ser convertida en un estacionamiento. Cuando entramos nos gustó mucho la casa y no quise derrumbarla, así que pensé remodelarla y vivir aquí junto a mi esposa y así lo hicimos. Sin embargo, no salió como pensábamos. Al poco tiempo de mudarse a esta casa, construida en la década de 1920, se dieron cuenta que no eran los únicos inquilinos. Tratamos de ignorarlo, pero él nos quería fuera de esta casa. No quería que viviéramos aquí. Nos movía o tiraba las cosas. Teníamos un perro y no dejaba de ladrar. Sobre todo en el ático es donde más escuchaba y se sentía. Solo aguantamos por siete meses y mejor nos regresamos a nuestra antigua casa. Gary consultó con una médium, quien le aseguró es un hombre que vivió y murió en el lugar, el que deambula por ella y que no quiere a nadie viviendo ahí. Ahora el lugar fue convertido en restaurante y abrirá sus puertas en noviembre. Cuando él está presente, lo sientes. El cuarto se pone frío. Frío, frío. Y no lo puedes ignorar. Es difícil ignorarlo. Pasos en el ático, sombras y ruidos extraños son las cosas con las que viven día a día los propietarios y empleados de este lugar. Muchos empiezan el trabajo, pero no lo pueden terminar. No aguantan y se tienen que ir. Empiezan a sentir escalofríos o se empiezan a sentir mal, que les llena la cabeza, nuestros ascos. Empiezan a ver cosas, les empiezan a tocar las ventanas y no aguantan, se van. Incluso testigos aseguran haber escuchado más de una vez este teléfono que forma parte de la decoración del lugar Sonar. Es importante mencionar que no está conectado. Te puedo decir que hay gente que pueden durar aquí mucho tiempo y no las molesta. Y hay gente que al momento de entrar lo sienten y se tienen que ir. Los encuentros paranormales no son novedad para los empleados de este lugar ni para Gary, quien es el propietario del restaurante italiano Monteleone, que se encuentra a solo pasos de esta casa, el cual abrió sus puertas hace 20 años y es uno de los más embrujados en el estado de Texas. Monteleone es original, es donde se sienten más y me imagino porque es un poco más grande, un poquito más viejo y pues allí antes era una iglesia espirituista. So, allá todavía se sienten mucho. Por todos lados, en la cocina, en los baños, en el área del bar, donde está el stage. Pero allá no se siente así como que te están diciendo ya vete. Lo sientes que andan allí, pero no te molestan. No te están diciendo ya vete, no te están jalando la ropa, no te están así como corriéndote. No se ponen agresivos. Por lo que ahora invitan tanto a incrédulos como a creyentes de lo paranormal a vivirlo de cerca en sus dos restaurantes. Está ahí y es real. Es lo que puedo decirles yo. Lo he vivido. Se ha convertido ya en parte de mi vida. Reportando para Noticias Univision, informó Priscila Ríos. Más tiempo contigo. Interesante todo lo paranormal, ¿no es así, Viri? Así es. Y de hecho, este restaurante, vinieron televisoras a nivel nacional para hacer reportajes sobre él. Y aproveche usted que lo tenemos en casa, hacerle una visita a ver si usted siente o no siente esos escalofríos, ¿verdad? Eso que nos comentaban. Claro que sí. Gracias, Priscila. Gracias, Priscila.